Por llevar dinero en efectivo, en la esquina te pueden matar A veces yendo tranquilo en la acera, una moto te puede pisar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Y maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si viajas por carretera de noche, tú te quieres suicidar Al montarte en un autobús, nunca se sabe lo que puede pasar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Y maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Te la quieres dar de vivo, al robarte la electricidad Y maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si te paran en un autobús, mejor te pones a morir, en Caracas todo puede pasar Por comprar harina o café, o simplemente papel toalete Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Y maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar ¿Por qué te enfermaste y no encontraste? Medicinas para curarte Escribir en el carro, mensajes de texto Hablar en la calle, en un celular ¿Hala de la calle, en Caracas todo puede pasar? Dr. Jaer, tratar de heldar Publ díoh, in compartir Parece aquí, resulta que eso es mi caso Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo En Caracas todo puede pasar